Dos, arranca. Sí, el día 26 de agosto en el Auditorio Ángel Cuniverti de la Universidad de la Amazonia realizaremos el concierto internacional con el Cuarteto Carducci, dos violines, viola y violenchelo. Este será a las 6 de la tarde la invitación a la comunidad para que se acerque a la Biblioteca del Banco de la República a reclamar las boletas sin ningún costo. Quiero aprovechar para agradecer la vinculación de la Universidad de la Amazonia que siempre nos ha apoyado en este tipo de eventos que realizamos en nuestra ciudad. Profe, ¿ese grupo quién es? Aparte de ese grupo. Este grupo es de Gran Bretaña, es uno de los grupos más jóvenes en la parte de cuerda y ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional y recorrido por diferentes países a nivel mundial haciendo este tipo de música de cámara, interpretando a Mozart, a Klaas y a varios intérpretes de la música Klaas.